Hola que tal amigos, bienvenidos a la audioaventura del día de hoy. Y pues en esta ocasión rentamos nuestro equipo de audio para un grupo que toca corridos tumbados. Actualmente están de moda este tipo de música de corridos tumbados. Y pues estuvimos con un grupo, sonorizando a un grupo que es de la ciudad de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Este grupo se llama Grupo Cessna. En esta ocasión los sonorizamos en un evento que fue el torneo de fútbol realizado en las festividades de una feria patronal. Nos llevamos los SW218P, dos cajas. Y nos llevamos cuatro cajas de Elipsis también C215P. Dos cajas por lado. También nos apoyamos un poquito con dos Yamaha DXR15 y pues nuestra consola Soundcraft UI24R y un monitor Audio Center. Pues así iniciaron el primer día, haciendo una prueba de sonido. Yo suena y suena, pero yo siempre ando lenta. ¡Ea! Sí, mona, ahí está perfecto. ¡Bien! ¡Bien! lo comenté yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, dejarte dentro de mi fantasía. Bebé, lo que te pido, séntame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, séntame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, vivir en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Te quiero, solo vente, 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 te lo hago diferente. Te quiero, solo vente, 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 no sales de mi mente. Te quiero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte. La mamá, porque no sé dónde todo animar No me pasa nada, no lo disfrutas, no lo disfrutas No me sentí bien, no me pasas Se la llevamos, se las volamos Y me quedamos con las patas, casi sin volar No me pasas, no me limito, rosa, plumita de guay Su cultura vale de cacá No puede parar, no te va a alcanzar Y me quedan sanos tres, pero el día de ver Su arroz y pelea, tres se frega dentro de la árbola Ya me caliente, me desapanaron Me gusta el ángel, me gusta el mercedo Esa más se veía, se le va a querer Me gusta ver si quiere picar piel Me gusta ver si quiere picar piel Oh ah Oh ah Oh ah ¡Suscríbete al canal! 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 Soy una eminencia pa' la fiesta y el de madre Pero si toca calentro a todas mis papas de sol Ahora veo cargo con la bendición de su madre Todos lados puedo salir de mi vida En las duras se ve gente del diecinueve Y o la torres son el que juegue puede notar Que el de los cielos la barra va a oírnos los santos Salen y avanzamos con más temas Como pudieron ver es un grupo que domina muy bien este género de corridos tumbados Y pues a nosotros nos gustó mucho sonorizarlos Ya que era la segunda ocasión en la que estábamos con esos muchachos Y pues siempre nos gusta experimentar con nuevos géneros En esto de la sonorización Y pues nos gustó mucho como resultó todo este evento Y pues bueno amigos hasta acá la audioaventura del día de hoy Espero hayan disfrutado la música Nosotros nos divertimos mucho estos dos días de sonorización de evento Y pues nos vemos en una próxima audioaventura Audioaventura Bendiciones ¡Suscríbete al canal!